Vamos a grabar, y claro, y bueno, partamos con alguna imagen como para... Ya, a ver, una imagen ilustrativa, entonces podría ser esta acá, a ver, esta que es como más, a ver, L2, ya, sí está como más moderna. Entonces, nosotros vamos, en el fondo, o sea, lo que debemos saber, chicos, en un inicio nosotros, cuando nosotros hacemos un programa regular en Python, un programa regular en Java, un programa regular en C, en C++, en un servidor web, en un servicio, ¿ok? Todo eso, lo que provoca en la máquina es que provoca una utilización de un núcleo, de un núcleo de nuestra CPU, ¿ok? Y eso lo maneja, por supuesto, con la ayuda del sistema operativo. Entonces, llega nuestro programa, llegan las instrucciones, ¿no es cierto? Ya hemos visto que todo llega a través de un set de instrucciones, un listado de instrucciones a ejecutar, y los accesos a memoria quedan cacheados en la L3, después pueden quedar en L2, L1 por dentro, pero, eventualmente, si ese programa fue escrito de manera tradicional, va a terminar siendo ejecutado, esas instrucciones van a terminar siendo ejecutadas en un núcleo. Un núcleo son estas aglomeraciones de circuito, que son capaces de funcionar como la CPU promete decir que va a funcionar. Y resulta que hoy en día, el sistema operativo no es capaz de, y la CPU menos, no son capaces de utilizar todos los núcleos automáticamente para un solo problema. Eso hoy en día no existe. Con la salvedad de algunos peros, que podría decir, pero no quiero irme como por la rama, en general no existe ese estado del arte. Ojalá exista en el futuro. Pero hoy en día, lamentablemente, no tenemos paralelización automática a este nivel. Por lo tanto, la única manera en que nosotros, si queremos ocupar todos los núcleos para solucionar un solo problema en común, que es como particionar el problema en partes chiquititas, en el fondo, tenemos que hacerlo nosotros como programadores, en el código. Vamos a tener que reflejar esa intención programando de cierta manera. Así que así es hoy, pero nada quita que quizá en 10 años más puedan hartas de estas cosas ocurrir automáticos. Ojalá, esperemos. Entonces, de todas maneras, el área de paralelismo, que pertenece a un área más grande que se llama computación de alto rendimiento, son áreas súper relevantes hoy en día. Son áreas de alto impacto, donde, si bien desde cierto punto de vista se puede considerar como nicho, ok, desde otro punto de vista se considera como muy necesario e importante. Y bueno, en países como más en la punta de la flecha con la tecnología, como Estados Unidos, que hay algunos países de Europa, China, Japón, el tema de computación de alto rendimiento y saber utilizar bien los procesadores paralelos o otorgar una buena aceleración, etcétera, son temas altamente relevantes hoy en día. Tienen impacto en inteligencia artificial, todo lo que es sistemas de tiempo real, recuerden todas las cosas que se están tratando de lograr con los sistemas en tiempo real. Bueno, chicos, recuerden en el fondo los vehículos autónomos, ok. Les dejé de mostrarles. Pensé que les estaba mostrando la foto hace rato, chicos. ¡Uf! Recién se la estoy mostrando. Ya. Ahí sí. Esa es la foto con la que venía hablando como a los últimos cinco minutos. ¿Ya? Y... Bueno, ahí estaba hablando un poco de los núcleos y todo eso. Y... ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, profesor. Ok, vale. Bueno, y bueno, continuando con lo que decía, como para terminar la intro, la motivación quizás, es que recuerden todas las cosas que se están haciendo en tiempo real, ok. Concepto tiempo real, también lo van a empezar a escuchar ustedes como generación de informáticos año, digamos, evoca 2020, década 2020. Ustedes van a empezar a escuchar mucho más seguido lo que es tiempo real, cuando quizás en el pasado era para ámbitos específicos, ámbitos como muy, muy, muy particulares, había que estar como casi intencionalmente buscando un ámbito de tiempo real. Ahora probablemente en el mundo que ustedes van a estar desenvolviéndose, el ámbito de tiempo real los va a ir a buscar ustedes, en el fondo. O sea, ahora muchos servicios de distintas índoles requieren respuestas inmediatas, ¿no cierto? Y cuando ustedes están en ese ámbito de que un servicio o un algoritmo necesita respuestas y resultados inmediatos, en el fondo ustedes tienen que hacerlo lo más rápido posible, tienen que ocupar paralelismo entre todos, entre un buen algoritmo, buenas prácticas de programación y todo. Entonces, hoy en día esto es cada vez más lo que antes se tomaba como un lujo, ahora se está volviendo como una necesidad, que es que todo ojalá sea instantáneo. Y estamos en esa dirección en cuanto a la tecnología, que todo instantáneo, que ya casi nadie quiere esperar por un cálculo, ya casi nadie quiere esperar porque prenda el PC, ¿no es cierto? Esperar para que prenda el PC, que en mi época cuando yo era chico era común, prender el PC e ir a hacerse un café, así de lento. Ahora uno prende el PC y no alcanza a hacer nada, ¿cierto? Si se para y vuelve, ya el PC alcanzó a prender un buen rato. Eso es como pasa con los computadores que tienen el SSD, se han dado cuenta. Y así va evolucionando todo en torno a la velocidad, recuerden, eficiencia y velocidad. Y bueno, ahora, lo que vamos a ver hoy es un pequeño ejemplo, es como un hola mundo, como una especie de hola mundo para entrar a programar en paralelo. Y de pasada vamos a ver este asunto de la coherencia de caché que es importante. Entonces, es como utilizar bien la coherencia de caché cuando uno programa en paralelo. Así que les dejé esto como para que lo descarguen. Descárguenlo, métanse y van a ver que van a ver dos directorios. Van a ver un directorio CUDA y un directorio de OpenMP. Entonces, bueno, tenemos tiempo, ¿estamos bien? Vamos a partir con el de OpenMP, que es más sencillo. Entra en el de OpenMP. Bueno, podemos, si ustedes quieren verlo como primero, como un todo, este es un programa que compila. Pueden ponerle Make y pueden ejecutarlo. Bueno, yo sé que están totalmente fuera de contexto. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es OpenMP? Ustedes tienen todo el derecho a preguntar ¿Qué es OpenMP? ¿Qué es Saxby? ¿Y qué es OpenMP con Saxby? ¿Ya? Todo eso les va a hacer sentido en unos minutos. Entonces, el programa les entregue un programa molde, con el que ustedes pueden poner algún tamaño de problema. ¿Ya? Cantidad de threads, que lo vamos a ir dejando más familiarizado ese término. Y método y chunk size, que lo vamos a entender después. ¿Ok? Entonces, este programa lo que hace es que va a tener cuatro métodos implementados. Por eso es que se puede escoger de uno a cuatro los métodos. ¿Ya? Y vamos a ver después qué propósito tiene eso. ¿Qué diferencias vamos a observar? Entonces, vamos al Main. Y en realidad el laboratorio está enunciado en el Main, arriba. Entonces, el laboratorio parte asumiendo como que ya saben lo que es Saxby y OpenMP. Dice, Saxby es simplemente un hola mundo como de aritmétrico. Es como el hola mundo de los primeros cálculos vectoriales, matriciales, que uno quisiera hacer. O el primer acercamiento. Y consiste simplemente en sumar dos vectores, donde un vector va multiplicado por un factor, una constante. ¿Ok? Entonces tienen algo así como S, S como vector. Pensémoslo en la práctica como arreglo. Es una constante por el vector. ¿Ok? Y bueno, en este caso suma y por y vector. ¿Ok? Y eso, eso es por los nombres de los arreglos. ¿Ok? Se termina llamando Saxby por, en el fondo, S, A, X, plus Y. Entonces como que queda como Saxby en el fondo. En la práctica lo van a encontrar como Saxby, el ejemplo. ¿Y qué es lo interesante acá? Que nosotros tenemos, son vectores. ¿Ok? Con n, con n componentes, cada uno. ¿Ok? Entonces nosotros para hacer el problema interesante vamos a hacer vectores de muchas dimensiones. O sea, olvidémonos de vectores en dos o tres dimensiones porque el cálculo sería muy sencillo. Si pensemos que son vectores más como de, del tipo de, de data science, ciencia de datos. ¿Ok? Machine learning, donde son vectores de muchas dimensiones. ¿Ya? Pensemos incluso, exagerado, puede llegar a ser un millón de, un millón de, de dimensiones. Incluso a veces ciertos problemas se pueden, que no se hablan en términos de dimensiones. Se puede representar como un Saxby porque son problemas como tablas. A veces uno suma una tabla con otra tabla y suma una columna con otra columna. Entonces imagínense que una columna con otra columna sí pueden tener millones de datos fácilmente. ¿No cierto? ¿Ok? Y todo aplica. ¿Ya? En fondo estos veanlo como, como una lista, otra lista y otra lista, pero son listas con valores numéricos. Entonces se puede operar, sumar, multiplicar, etcétera. Incluso uno puede ir más lejos y decir que hasta pueden ser operaciones más genéricas como suma, pero suma de string. Podría ser multiplicación, pero multiplicación en el, en el significado de string también. ¿Qué podría significar? Como amplificar el string quizá. Cosas así. ¿Ya? Entonces lo, lo importante acá es que nosotros para hacer ese cálculo eventualmente necesitaríamos hacer componente por componente, ¿no es cierto? Entonces, en fondo, dado un A constante, dado X e Y, entonces calculamos, calculamos cada uno en el fondo. Así. Calculamos cada componente y, y por supuesto que tenemos un proceso que es, que es bastante regular, regular e iterativo, que es ahí hacer este cálculo aquí, después en esta parte, después en esta parte, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, chicos, es hacer un programa que, que haga esto, ¿ok? Pero lo vamos a hacer con paralelismo de OpenMP. Y lo vamos a hacer de cuatro formas distintas hoy. Que va a ser como la manera más sencilla, después de una manera que es un poco más, más manual, porque podemos controlar un parámetro, pero siguen siendo estas dos súper sencillas. Y luego vamos a pasar a tres y cuatro, que son versiones más manuales, donde, donde uno se encarga de hacer el paralelismo, como que uno diseña el paralelismo del fondo. Si van teniendo dudas, chicos, me preguntan. Bueno, nosotros vamos a hacer este laboratorio completo acá, hoy día. Y vamos a terminar haciendo el punto tres y cuatro también, ¿ya? Así oralmente nomás vamos a comentar, vamos a ir a conclusiones, etcétera. ¿Ok? Y comencemos entonces. Ya. Tenemos nuestras cuatro versiones y tenemos un main que está preparado, toma los argumentos. Entonces los argumentos van a ser tamaño de problema, solo tamaño de problema. Vamos a llenar el problema con datos sintéticos. Después vamos a tomar otro parámetro que es escoger la cantidad de threads. Entonces recuerden, chicos, que la cantidad de threads o hilos o hebras, en español, corresponde como a una... piensenlo que es como una especie de núcleo virtual. ¿Ok? O de hecho, mejor pensemos... o mejor no juguemos la palabra de núcleo. ¿Ya? Es más correcto decir como un trabajador. No. Es un trabajador que va a ser capaz de ejecutar instrucciones. ¿Ok? Es como una... de hecho se llama thread porque corresponde a una hebra de ejecución. Como que es su definición original. Una hebra de ejecución porque pueden haber varias hebras, en fondo, ocurriendo. Y estas pueden ocurrir al mismo tiempo. Tienen todo el derecho a ocurrir al mismo tiempo. Entonces... ¿Pero Fé? Sí, dime nomás. ¿Es más probable que se ocupen varios hilos a la vez a que se ocupen varios núcleos? ¿Varios hilos a la vez en vez de que se ocupen varios núcleos? Mira, en realidad, o sea, lo que ocurre... lo que ocurre es que... claro, a ver, lo primero que todo es que nosotros como programadores, lo único que podemos hacer, y de hecho cualquier persona que hace un programa, lo único que podemos hacer es escoger threads. Como que nosotros los núcleos los maneja el sistema operativo y el computador en sí, digamos, la CPU. O sea, ellos son como... ellos en fondo como que son los proveedores de los recursos y nosotros somos los consumidores de los recursos. Entonces nosotros para consumir los recursos definimos threads, que son estos trabajadores. Entonces hay una relación muy directa entre threads y núcleos, pero son como las caras opuestas de la moneda. En el sentido de que el núcleo es el recurso y el thread es el que va a consumir el núcleo. Entonces lo que vamos... lo que usualmente uno va a ver cuando uno hace un programa en paralelo y quiere obtener el mejor rendimiento posible, uno va a tratar de matchear la cantidad de threads a la cantidad de recursos disponibles en la máquina. O sea, a la cantidad de núcleos. Entonces si yo tengo un computador octa-core, yo voy a querer hacer un programa en el que yo pueda escoger hasta ocho threads fácilmente para ocupar esos ocho threads en solucionar mi problema. Y cada thread se va a ubicar en un núcleo distinto, y voy a estar ejecutando realmente esos threads en paralelo. Ahora, como estás a... no sé si eso te contesta la pregunta. Sí, entiendo. Vale, ok. Bien. Y lo importante sí es que lo importante es entender por qué no son lo mismo. Y hay una segunda razón por qué no son lo mismo. Porque ustedes pueden tener un computador de un núcleo, o de dos núcleos si quieren, de pocos núcleos pensemos, y ustedes pueden ejecutar, pueden crear muchos más threads de lo que núcleos hay. Y lo que va a hacer el sistema operativo es que va a manejar una cola y va a ir ejecutando los threads en algún orden que no tenemos garantizado cómo va a ser, pero va a hacer que todos los threads terminen ejecutando en los recursos disponibles que hay. Obviamente, si yo pongo, si seguimos con el ejemplo, si tenemos una máquina de dos núcleos, dos núcleos nomás, un poquito, y yo ejecuto un programa y le pongo 20 threads, ok, así, bien exagerado, 20 threads, mi computador, lo mejor que va a hacer es ejecutar el programa cerca de dos veces más rápido, porque son las cantidades de núcleos que hay, y va a turnar los threads, ok, es como, piensen que es como la, quizás una buena analogía, es como pensar las cajas del supermercado, que sean los núcleos, y los threads son como las personas que llegan a las cajas, con su carro para procesar, como para pasar los códigos. Entonces, puede haber mil personas, en un supermercado adentro, puede haber una cajera, va a llamar caleta, pero si hay dos cajeras, podría llegar a ser el doble rápido, ¿no es cierto? Y así. Entonces, los núcleos son como las cajas, y los threads son como las personas que llegan con los carros, los carros de compra. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, lo que, el sentido común, lo que nos dice el sentido común, es muy importante que les nazca esto como sentido común, más que como una regla, sin entender, es que uno va a querer ocupar la cantidad de threads acorde a la cantidad de núcleos, nomás. O sea, pasarse de los núcleos no tiene mucho sentido, solamente es crear una cola y no va a subir el rendimiento, no sé si me entienden. Entonces, es súper importante. De todas maneras, una buena práctica es dejar esto como parámetro. La cantidad de threads, dejarla como parámetro de ejecución. ¿Por qué creen que es útil dejar la cantidad de threads como parámetro? En vez de que yo la haya puesto casi como 8, carepalos. Así. ¿Por qué creen que es bueno? Porque no todos los computadores tienen la misma cantidad de núcleos. Excelente respuesta esa. Yo creo que esa cubre todo al tiro. ¿No es cierto? Los computadores son distintos. Entonces, si a ustedes le pasan su código a un amigo, no tiene por qué tener el mismo CPU, ¿no es cierto? Entonces, que cada uno, que cada computador escoja la cantidad de threads que le corresponda, dependiendo de la máquina que es. Hay máquinas que probablemente tienen 2, otros 10, otro súper, un servidor que puede tener 32, 64, etc. Así que, muy buena la respuesta. Esa es por qué queremos tener parametrizado el número núcleo, así como también a veces queremos tener parametrizado el n, cosa de que sea fácil probar con problemas distintos. Y, bueno, y lo otro es el algoritmo que vamos a escoger, que es como la variante de solución de las cuatro que vamos a hacer, y lo otro es chunk size, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, en OpenMP, chicos, OpenMP es un estándar que existe hoy en día. Vamos a revisarlo aquí. OpenMP tiene mucha documentación. OpenMP es un estándar de programación multicore que ha ido siendo cada vez más popular. y yo encuentro que tiene características muy positivas, muy buenas, como para entrar en lo que es computación paralela. Entrar y lo mejor de todo, tener resultados positivos en el fondo. Sentir en el fondo que uno logró acelerar una solución con poco esfuerzo. Y esa sensación que queda es muy motivadora como para seguir entrando en el área. Y eso es lo que vamos a ocupar hoy, OpenMP. No sé si es el que se va a ocupar CUDA hoy, pero si no lo vamos a ocupar el viernes. Seguro que en la última clase revisamos un lab con GPU, ¿vale? Y ambos son súper importantes por los dos lados. Así que, en el fondo, es súper bueno que vamos a cubrir ambos. Bueno, OpenMP. Esta información que le voy a dar siempre es útil. Siempre es útil cuando uno ve una herramienta y algunas preguntas básicas, por ejemplo. OpenMP, ¿se compra? No, no se compra. ¿Tiene sentido hablar de instalar OpenMP? ¿Tiene sentido hacer esa pregunta como, ¿tengo que instalar OpenMP? No tiene sentido esa pregunta. ¿Por qué? Porque OpenMP viene incluido en los compiladores. Como es un estándar, y como es tan así, tan estándar, y tan útil para todo, lo incluyeron en los compiladores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes instalan G++, GCC, y algunos otros lenguajes, creo que Fortran, bueno, y creo que por ahí no va, no están todos los lenguajes, después en otros lenguajes hay como unas emulaciones, que por debajo llaman C. Pero los lenguajes que les dije, C, C++, Fortran, y algún otro, tienen incluido OpenMP en su compilación. O sea, en su compilador. Lo tienen incluido como, ojo, como opcional. Si tú quieres decir que quieres ocupar OpenMP, lo indicas en la compilación. Pero si tú no quieres ocupar OpenMP, no haces nada. No es que tengas que decir que no lo voy a ocupar, sino que hay que decir que sí lo vas a ocupar. Ese sería como el aviso que habría que dar al compilador. Así que por lo tanto, OpenMP viene, si ustedes pueden compilar un programa en C, C++, es más, desde antes, ya tienen entonces instalado, como lo que se sentiría como decir instalado, OpenMP. Ojo que, no confundirlo, cuando en el futuro ustedes lean esto, no confundirlo con esto, OpenMPI, que es otra cosa, que se llama muy parecido, y de hecho ambas tienen que ver con compilación paralela, pero son cosas distintas. No quiero confundirlos ahora, así que no quiero definirles OpenMPI porque se les puede enredar por ahora, que están aprendiendo OpenMP, pero son cosas distintas, cosas distintas del mismo ámbito. Ok, ya. Entonces nosotros estamos, recordemos, OpenMP nomás, sin la I. Y vamos a ver cómo se, entonces, habiendo dicho todo eso, veamos si es cierto. A ver, ¿qué hay que hacer para programar en OpenMPI? Primero que todo, tenemos que incluir una cabecera. Ok. Bueno, OpenMP, a todo esto, lo más importante, OpenMPI es la herramienta que nos va a permitir, justamente, nos va a permitir, ahora, hacer un programa, un solo programa y ocupar todos los núcleos para ese programa. O si queremos ocupar la mitad de núcleo, un cuarto, etcétera. Lo vamos a escoger nosotros para ejecutar. Así que, OpenMP nos abre esta puerta, que es, ocupar la CPU, por primera vez, ocupar la CPU completamente para una tarea. Algo que quizás uno creía que estaba pasando, pero no estaba pasando en verdad. Desde que los computadores son paralelos, hemos dejado de ocupar la CPU completa para un solo programa, de manera automática. Entonces, ahora vamos a volver a la posibilidad de ocupar la CPU completa. La posibilidad que tenían, por ejemplo, en nuestras generaciones anteriores, generaciones anteriores, de personas que trabajaban en los 90, que sí la ocupaban completamente, por defecto. Entonces, chicos, vamos a, vamos a, vamos a, a comenzar. Lo primero que hay que hacer, que viene hecho, lo primero que hay que tener, poner nota aquí, es incluir cabecera OpenMP, que se llama OMP.h. ¿Ok? Ya existe ya. No deberían tener problema. Ustedes la incluyen y la, y cuando ustedes compilen, va a encontrar la cabecera. Luego, tenemos que, bueno, les voy a contar al tiro la compilación, cómo es, cuando ustedes compilan con OpenMP. Nosotros hemos estado compilando con OpenMP varias veces. ¿Ok? De hecho, yo les introduje OpenMP en algunos laboratorios que hicieron, para que puedan medir el tiempo. ¿Se acuerdan cómo medían el tiempo? Con el T1 igual a OMP GET WTIME después de un T2 llamada a la misma función. Bueno, yo les di esa función porque era bien cómoda, pero esa función pertenece a OpenMP. ¿Ok? Entonces, por eso que ustedes probablemente ya compilaron con OpenMP sin ocupar OpenMP más que la llamada al tiempo. Pero eso, de todas maneras, es positivo porque tienen el molde de lo que es incluir la cabecera y compilar agregando también acá la, la, como la, el linkeo a la librería OpenMP. Es, es particular la forma de linkear con OpenMP porque es menos F OpenMP. Y ese F parece que viene de Fortran. Es como, viene así nomás por Fortran que el lenguaje previo, pero quedó así. Entonces, ahí está la línea, la línea de compilación y código fuente, ok. Si lo único que hay que agregar nuevo es esto, de hecho podría ir adelante si uno quiere. Si le hace más sentido como para dejar el resto de la compilación como usualmente es. Ok. Ahora vamos a volver entonces al programa. Entonces, tomamos los argumentos. Primera instrucción de OpenMP. Vamos a ir marcando acá las OpenMP. Todas las OpenMP empiezan así. Y vamos a anotarlo acá. Así. Ok. Las instrucciones OpenMP, ojo, también hay que hacer una segunda diferencia. Segunda diferencia, que es que existen dos tipos de instrucciones OpenMP. Ok. La primera son instrucciones en tiempo de ejecución. y la segunda son instrucciones en tiempo de compilación. Entonces, estas son las OMP con algo después. Ok. Un sufijo. Y las de compilación son las pragma OMP así. Y las vamos a ver a continuación. Vamos a terminar con las de ejecución. Entonces, esta es una y fíjense lo que hace. Decimos OMP set num threads. Aquí vamos a setear el número de threads con el que luego, si hacemos, si luego decimos que alguna parte del código tenga que ejecutar en paralelo, va a crear automáticamente todos los threads que nosotros indicamos que va a crear. La cantidad NT de threads. Después inicializamos los vectores, esto es parte de C normal. Ok. Init con 1, 2 y 0. Después el 0 va a quedar con el resultado. Ok. Después tomamos el tiempo. T1 se ejecuta la función que corresponda dependiendo del M que escogemos. Y luego sacamos un T2. Y luego sale el N, la cantidad de threads y el tiempo que demoró. Ok. Súper bien. Ahora revisemos entonces qué es lo que hace, o sea, implementemos alguna de estas. Ok. Vamos con la primera. Entonces, la primera que dice, función, claro, dice, introduzca paralelismo OpenMP de distintas formas. Haga una función SACSP 1 con ParallelFor. Ya. Les propongo lo siguiente. Primero que todo, hagamos la función SACSP normal. Ok. La función SACSP normal, como la, olvidándonos de computación paralela, ¿alguien me la podría indicar? ¿Cómo tendríamos que programar el SACSP? Así como el concepto y yo lo escribo. A ver, ¿cómo sería? Digamos que tenemos que programar esto. El cálculo de S. Entonces, ¿alguien me podría indicar así en programación cómo lo haríamos? ¿For normal? Correcto. Sí, aquí yo me equivoqué, es hasta N-1, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Ahí. ¿For normal? ¿Qué más? S en la posición Y o ser igual a A por X en la posición Y más Y en la posición Y. Correcto. Sí. Entonces, vamos a hacer lo que dice su compañero. Ok. Pueden irlo implementando ustedes, igual. S sub Y es igual a A por X sub Y más Y por más Y sub Y. Ok. Nosotros estamos recibiendo el A, así que no hay problema. Estamos recibiendo el X, el Y y el S. Y el N también. Y también tenemos un CS que no lo estamos usando por ahora, pero ya lo vamos a usar. Así que ahí está hecho. Está impecable. Súper bien. Por eso le decía que el SACS-P es como el Olamundo, por si le sorprendió lo sencillo que es. Y veamos qué pasa. Este es el método 1. Ya debería empezar a retornar tiempo. De hecho, veamos, esto creo que cuando es chico el problema lo... No, ya, no. Ah, sí, sí, sí. Ahí. Ya. Vamos viendo, y ahí tenemos 1024, podemos poner por 1024, eso es como cerca de un millón. Y podemos ponerle, por ejemplo, por 100, sería 100 millones. 100 millones. Y podríamos poner 300 millones quizás, como para ir cerca al segundo. A ver. Todavía todavía le falta un poquito más. 500 millones, a ver. Eso, ojo que el tamaño de problemas si están probando, chicos, 500 millones tampoco es algo tan terrible, pero vean si les alcanza la memoria. Y ahí está demorando como más de un segundo, como para después al meterle paralización ese tiempo baje. Ojalá. Nosotros, la cantidad de threads creo que estaba, ¿dónde era que estaba? Ah, ya. Estaba acá. Es el primer argumento después del n. Entonces, si yo le pongo dos threads, veamos en qué está, pero antes que todo, chicos, veamos en qué está demorando tanto. Quizás en el in. A ver, hagamos, hagamos un print. Esto como que, una buena práctica desarrollando en C, se va más, chicos, es que hagan iniciando arreglos, ahí. Ahí. Y acá le ponemos más. Y, incluso, si quisiéramos hacerlo más, podemos poner el tiempo. Entonces, el tiempo de inicialización tengámoslo igual en cuenta. Y ahí. Voy a poner esto acá. Y le ponemos aquí el tiempo. Entonces, ahí. Y eso no va a interrumpir con los otros tiempos que después se vuelven a calcular. Claro. Y acá el SACSPEE, también podríamos hacerlo un poquito más ordenado. Entonces, ahí. Esto es, vamos a poner este, vamos a ponerlo arriba de este. Debe ser arriba, más ordenado. Ahí. Quitamos el tiempo. Ahí. Y acá ponemos calculando SACSPEE. Ok. Vamos a dejarlo así, como preparado, para que después salga el print de adentro. Ok. Se calcula S, vamos a ver unos puntitos. De hecho, podemos dejarle el puro número, ¿no? Así. Así. Y el 4. Y ahí. Y después le ponemos done. Eso va a quedar más ordenado. Y le ponemos el tiempo. Segundo. Ahí va a andar mejor, a ver. Sí, parece que ahí. Claro, aquí faltó el FFLASH. Profe, ¿para qué sirve eso? El FFLASH. El FFLASH, miren, buena pregunta. Yo estaba esperando que alguien me lo preguntara. FFLASH, mira, se lo quité ya. Fíjense lo que pasa. Cuando no está, cuando no está, fíjense que sale calculando SACSPEE, no más, y fíjense que como que el 1, que yo quería ponerlo como en un momento oportuno, no sale en el momento oportuno, sale como después. Fíjense. No sé si alcanzan a verlo por Zoom. Pero sale tarde el 1, que iba a ser útil tenerlo mientras calculado. Si ustedes quieren que esto de verdad ocurra antes que el cálculo, ¿ya? Porque internamente la ejecución a veces como que no manda, no sé si ustedes sabían, pero los PRINT a veces no ocurren en el momento exacto que ustedes quieren que ocurran por términos de eficiencia de la máquina. Como que la máquina trata de chutearlos para unos milisegundos después, unos milisegundos antes, como para manejar mejor lo que es la instrucción pura de cálculo y todo esto. Si ustedes quieren que ocurra de verdad en el momento que ustedes dicen que quieren ocurrir, hagan el F-flat, que es como que el buffer de lo que está pendiente por imprimir, lo van a imprimir en ese momento. Eso hace la instrucción que acompaña. Entonces ustedes esfuerzan a que el PRINT salga en ese momento. Sí o sí. Ya el computador no va a jugar con eso. Entonces, si lo agregamos, es súper conveniente si ustedes quieren tener un programa que al ejecutarlo refleje lo que está ocurriendo. ¿Ves? Y ahí sí sale el 1 cuando corresponde. Yo en los años me he dado cuenta que importa mucho, chicos, como consejo, que esta parte la dejen súper ordenada. Esa parte. Porque es para ustedes al final. Si ustedes tienen ese ordenado, a veces les ayuda mucho a que después todo lo que vayan a debullar, los minutos de debullé, o los... Incluso, piénsenlo como una tarea entregada, el profesor que la dé o después piensen trabajando, le mandan esto a otra persona que tiene que evaluar, usarlo. Todo eso les facilita la vida. Ya piensen como la parte facilidad de uso es tanto buena para ustedes como para la otra persona, un tercero. Bueno, estamos más o menos... Estamos avanzando bien. Se dan cuenta que la inicialización demora más, pero tiene sentido porque el peso, fíjense que el peso de la inicialización es inicializar cada arreglo, o sea, hacer tres pasadas de N, en el fondo, de tamaño N, mientras que el SACS-P es como... A ver, déjame ver... El SACS-P es como dos pasadas de N quizás, se puede considerar. Dos o quizás un poquito menos también porque la operación aritmética acá igual hay instrucciones que las pueden hacer lo más eficiente posible. ¿Ya? Claro, está demorando un poco menos el SACS-P pero bueno, eso es parte del problema. Si nosotros podemos acelerar, además del cálculo, acelerar la inicialización de datos, mejor aún. ¿Ya? Mucho mejor. Vamos a seguir avanzando. Entonces tenemos... Vamos a dejar todo esto. A ver, esto lo vamos a dejar como... Paso 1. Inicializar cantidad de threads. O sea, no inicializar. Ojo, me corrigo. Setear. ¿Ok? A ocupar. Ojo que cuando ustedes ponen esto, no es que signifique que de aquí en adelante están corriendo cosas en paralelo. Eso no significa eso, sino significa que cuando lo ocupen, ese va a ser el valor. No van a tener que especificarlo más adelante. Todavía no lo hemos ocupado nada en paralelo. Entonces acá está creación de vectores. ¿Ok? Ahí, creación de vectores. ¿Ok? Después viene acá cálculo SACS-P. ¿Ya? ¿Bien? Y terminamos. No sé si yo tenía un print arreglo acá. No, no tenía print arreglo. Pero si ustedes quieren, si queremos, imprimamos un resultado al final. Seguimos una función parecida a esta. ¿Bien? ¿B? Llamémosla print. ¿B? Entonces recibimos un arreglo cualquiera, llamémoslo X. Cualquiera, ¿sí? Un tamaño, tenemos que darle, recordemos que los arreglos en C son medios primitivos. ¿Ok? No tienen codificado el tamaño adentro, a menos que ocupemos ese TD vector. Y le vamos a agregar también un mensajito como para decir si está, nosotros desde afuera podemos dar una pista de qué arreglo estamos imprimiendo. Entonces, acá vamos a imprimir, vamos a imprimirlo, yo creo que hacia el lado. Primero vamos hacia el lado. Entonces, vamos a poner, ahí, vamos a imprimir el string que, 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 que mandamos como mensaje, ahí. Y después cerramos la lista como si es, como dándole una forma de lista. y acá vamos a imprimir entonces los elementos. Ahí. El espacio y x sub i. Ok. Y acá salto el i. Entonces, al final vamos a imprimir vector. Vamos a print, ¿cómo se llama? printVec. Vamos a imprimir, imprimamos x, le ponemos x, y y s. A ver, veamos cómo anda. Ah, y también vamos a filtrar, cosa que cuando probemos con valores muy grandes, esto también es, tómenlo como una buena práctica. tómenlo como una buena práctica. si n, por ejemplo, es mayor que 32, entonces simplemente retorno, no hacemos nada, si no vamos a poner, vamos a florear la pantalla de texto, cuando tengamos arreglos muy grandes. Entonces, vemos qué pasa, ahí no debería salir nada, porque se va a cumplir la condición del if, pero, si probamos con problemas pequeños, 32, por ejemplo, que es el máximo, ahí va a salir. Entonces, vamos a ver si tiene sentido el resultado. A ver, todo depende del valor de a. ¿Cuánto definimos a? Era 10, claro. Sí, ¿ya? Podemos dejar a en 1, quizás, como para que sabemos que la funciona. O, bueno, sí, en realidad, el a es como factor, no más no importa, de hecho, sigamos lojando en 10, en realidad, para que tenga sentido, ahí, y, ¿qué les iba a decir? Bueno, no sé, aprovecho de ver algunos tips como del lenguaje. Acá, si ustedes quieren imprimir con un formato un poquito más ordenado, le voy a dar, por ejemplo, 2, ahí, punto 2i, o sea, no, 2i no más. Entonces, ustedes están diciendo que quiten dos cifras para cualquier entero que imprima, independiente, incluso si el entero tenga una cifra, le va a quedar como en un marco de dos cifras. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? Justamente para ver este tipo de resultados de forma más cómoda. ¿Ok? Son cosas, detallitos que, unos detalles chiquititos, chicos, que si van sumando, hacen que la calidad de un programa sea mucho mejor. ¿Cierto? Ya, entonces, nuestro programa está, está bastante agradable de usar, ¿Cierto? Lo hemos dejado bastante útil. Ahora, vamos a, paralelizar. Entonces, ahora viene el acto de paralelizar. Entonces, chicos, ahora viene lo que es instrucción OpenMP a nivel de compilación. Entonces, OpenMP funciona de la siguiente manera. Todo lo que es configuración y obtener herramientas auxiliares como el tiempo y quizás alguna otra cosa, se hacen a nivel de ejecución, como las instrucciones que estaban abajo. El OMP y un bajo acompañado de algo más. Pero cuando ustedes quieren paralelizar, ¿Ya? Cuando quieren paralelizar, las instrucciones de compilación cumplen un rol crítico. ¿Ok? Son, de hecho, las primeras que tienen que empezar a ocupar. Y esas parten con pragma. Pragma es una palabra clave del lenguaje. Ojo, no de OpenMP. Pragma es cuando ustedes quieren decirle cualquier cosa al compilador. ¿Ok? No sé si ustedes sabían, chicos, pero ustedes pueden mandarle mensajes al compilador mientras su compilador está compilando su código. ¿Ok? Pueden, es como que piensen que su programa tiene dos ejecuciones. Todo programa en C, todo programa compilado tiene dos ejecuciones. Una es la ejecución cuando se está compilando. Ustedes pueden hacer cosas ahí, cosas como más de ingeniería software, como administrar mejor su software, compilar cierta parte del código, ignorar otra parte del código, etcétera. Y después viene la ejecución digamos verdadera, que es como la final. Cuando ya el programa quiere ejecutar después de que lo compilás. Entonces OpenMP se aprovecha de eso, de esa propiedad de los lenguajes compilados y permite que nosotros entonces mejor definamos pistas. Son como hints, OpenMP para que OpenMP nos paralelice de cierta manera bastante automático. De una forma muy agradable. Entonces existe un constructo ya vamos a ocupar el constructo OpenMP que es ParallelFor. Es un constructo y existe, simplemente tenemos que usarlo y es efectivamente así, ParallelFor. Nada más. ¿Qué va a ser este ParallelFor? Va a paralizar este For automáticamente. Ustedes no van a tener que hacer nada. Simplemente tienen que encargarse de dejar esta instrucción, esta pista al compilador antes del For y cuando el compilador pase por aquí va a pescar este ParallelFor y va a decir ah, esta persona quiere ejecutar este For con OpenMP y con un ParallelFor. Entonces internamente cuando genere las instrucciones para la CPU va a generar instrucciones paralelas. Va a ejecutar va a generar instrucciones como por ejemplo que en base a la cantidad de threads que ustedes definieron NT va a decir ya el primer thread que ejecute de aquí hasta aquí el segundo de aquí hasta acá el tercero de aquí hasta acá y como que lo va a particionar en distintas porciones. Entonces maravilloso de cierta manera los For chicos se pueden paralizar así de fácil hoy en día. Hace harto tiempo de hecho que se puede. Vamos a ver qué beneficio tenemos. A ver vamos si ganamos algo con eso. Entonces tenemos ya ahí estamos bueno tenemos que tener un problema grande ojo si tenemos problemas pequeñitos también tenemos que revisar eso. Ahí ok eso es con uno con un procesador ahora fíjense qué pasa si lo tiramos con dos procesadores o sea con dos threads perdón dos threads disculpen con dos threads vamos a ver si el cálculo de Saksby mejora en algo. Mejoró bastante de hecho ¿cierto? de hecho si nosotros dividimos a ver si funciona no sé si va a funcionar con decimales pero los tiempos si dividimos los tiempos fíjense que da casi dos por de aceleración en cálculo solo por ese pequeño cambio que hicimos y por escoger dos threads en el fondo. Antes de empezar a probar más me gustaría que que ustedes me propongan les quiero preguntar algo ¿podemos paralelizar la inicialización de datos? Sí ¿cierto? de todas formas ¿qué me sugeren hacer? a ver imagínate que yo les digo miren saben que la inicialización de datos está muy lenta por favor chicos acelérenla ¿qué harían? ¿alguno me propone? así como ¿con el paralel for? ¿ya? ¿dónde lo vamos a ubicar? cuando se inicializan los vectores por ejemplo acá initvec en la función initvec ¿cierto? claro ahí le vamos a poner justamente como dice su compañero pragma o me voy a parar el for vamos a ver qué pasa entonces teníamos casi cuatro segundos de inicialización ahora vamos a ejecutarlo nuevamente con dos con dos procesadores con dos threads y vamos a ver cómo nos va excelente bajamos a dos puntos algo ahora de hecho nosotros podemos no tenemos por qué limitarnos a dos ¿cierto? o sea si yo veo acá mi procesador tiene puede ejecutar hasta doce threads en paralelo ya yo sé que en verdad tiene seis núcleos no ya probemos probemos con seis primero que es la cantidad física de núcleos que yo tengo a ver cómo anda harto mejor harto mejor pasamos de cuatro segundos casi a casi un segundo y el cálculo de Sakspy mejoró igual bastante 0.37 y en realidad todo está ejecutando bastante bien yo le voy a poner doce ahora que sería como con el hyperthreading y todo esto pero la ganancia no va a ser el doble con respecto a seis de hecho fue solo un poco más en la inicialización y en la en el cálculo si se dan cuenta demoró un poquito más que antes si lo lanzo de nuevo lo lanzamos hartas veces como si quisiéramos sacar una media con una desviación estándar anda rondando como por los 39 con los 0.39 segundos creo que con seis anda mejor no, en realidad anda como igual anda parecido yo creo que todo eso es parte de la desviación estándar anda más o menos igual entonces pero eso es justamente como la teoría debiese decir ok que es que una vez que sobrepasamos la cantidad de núcleos físicos que ofrece el computador el beneficio debería ser virtual nomás o sea no es real el beneficio en rendimiento ok es solamente una ilusión que estamos ejecutando cosas en paralelo pero se están turnando en el fondo cuando ya superamos la cantidad de núcleos de hecho ahí con tres con dos se dan cuenta que estamos subiendo en tiempo porque estoy quitando núcleos y de ahí con uno no entonces uno puede hacer gráficos bien bonitos acá como es la escalabilidad del rendimiento a medida que ponemos más procesador bueno chicos vamos a con lo que hemos visto ahora podemos entonces hacer el siguiente que es ocupar chunk size vamos a ver de que trata esa cosa del chunk size entonces el sax p2 que vamos a hacer en realidad es lo mismo que el es lo mismo que el uno pero tenemos que darle otro argumento acá que es el schedule es como la vamos a además de o sea no solamente vamos a decir quiero un for paralelo sino que vamos a decir quiero un for paralelo pero además lo quiero de esta forma con un poquito más detallado entonces tenemos que poner una definición del schedule como va a ser la planificación y en la planificación vamos a escoger que sea la planificación se refiere a lo siguiente chicos si ustedes tienen trabajo aquí ejemplo x1, x2, x3 x4, x5, x6, x7, x8 y entonces digamos que eso fuese trabajo hay que procesar esas cosas ocho cosas el schedule nos va a permitir decir si la partición es estática o dinámica y si además si es estática de qué tamaño es cada porción cada porción eso es el chunk size entonces ¿a qué se refiere? que por ejemplo si yo digo que que mi chunk size chunk size igual 2 lo que va a pasar es que se va a definir x1, x2 como un subtrabajo después x3, x4 como otro subtrabajo x5, x6 otro subtrabajo y después x7, x8 otro subtrabajo y lo que va a hacer es que si yo escojo un thread por ejemplo si yo escojo un thread entonces a todos se los va a asignar el thread 0 al único que va a haber al único que va a existir en la ejecución eso sería como con con nt1 pero si yo escojo nt2 si escogemos nt2 ¿qué creen que va a pasar? a ver con nt2 ¿cómo va a ser la asignación de los lotes de los chunks en el fondo? el primer chunk al 0 y el segundo al 1 correcto correcto sí, justo así ¿y después qué va a pasar? ¿qué va a pasar para los otros dos? lo mismo lo mismo bien y si y si escogen nt igual 4 ¿qué va a pasar? cada uno va a tener uno ¿no? correcto cada uno va a tener uno y se dan cuenta que todo eso ocurre automático toda esa asignación y partición ocurre automático gracias a lo que ustedes definan acá entonces es como una tremenda herramienta una herramienta de implicancia súper fuerte para lo que va a ocurrir en la máquina ustedes con pocas palabras son palabras muy fuertes en fondo lo que van a lo que pueden definir con poco texto bueno van a pasar otras cosas como por ejemplo hay valores de nt que son más más afortunados que otros por ejemplo valor de 3 lo consideran afortunado o no tan afortunado ¿qué piensan? nt igual 3 en base al en base a lo que quedó en base a lo que se produjo acá que es como los lotes de trabajo ¿qué creen? ¿cómo quedaría mejor? veamos cómo quedaría quedaría una cosa así t0 t0, t1, t2 y t1 t2 y t0 no en el fondo t0 sí entonces ¿qué pueden decir qué pueden decir del n3? digamos de haber escogido n3 nt igual 3 ¿qué sensación les queda? que el t0 tiene doble de carga en comparación de las demás perfecto ¿cierto? eso lo podemos decir que el el trabajo está desbalanceado así se suele decir desbalanceado t0 hace el doble y eso por supuesto que no es bueno si nosotros queremos tener el mayor rendimiento posible no es bueno o sea estos de acá balanceado por definición digamos aunque no sea útil este es balanceado también y el último el último es balanceado ¿ok? de hecho claro y si uno fuera más allá digamos solo para entender los límites casos de borde nt igual 5 también es válido ¿ok? pero por supuesto que por la definición de balanceado desbalanceado se va ¿cómo lo van a categorizar el último? ¿qué categoría le darían? ¿balanceado o desbalanceado? desbalanceado también desbalanceado estoy de acuerdo desbalanceado ¿por qué? porque t5 hizo cero trabajo ¿ya? eso es como se dan cuenta que estamos hilando más fino ya estamos entendiendo un poco qué tipo de cosas pueden ocurrir por debajo todo esto todo esto lo estamos haciendo con la idea de que habíamos escogido un chunk size igual 2 piensen que ahora ustedes pueden escoger otros chunk size entonces no vamos a hacer todo nuevo para otro solamente les quiero ilustrar que ustedes los casos de borde son los al final los interesantes de analizar si ustedes escogen chunk size 1 como que se vuelve así el problema así no quiere decir que sea inútil este chunk size pero sí es particular lo vamos a analizar en unos minutos vamos a ver qué pasa porque la misma lógica de esto lo podrían aplicar ahora esto y hay unos fenómenos que vamos a entender yo creo que voy a acelerar un poco para que alcacemos a terminar bien esta idea es decir el viernes finalizamos con gpu entonces ¿cómo hacerlo aquí chicos? ya hay que poner static y hay que escoger un chunk size ok el chunk size viene dado como argumento acá yo se los preparé como para que uno lo decida desde el momento que llama la función así que ese valor cs cs es el chunk size entonces lo ponemos lo ponemos ahí y desde afuera vamos a decidir qué valor si es 1 si es 10 etc y este es el sacsp2 ok vamos a ver cómo se está llamando el 2 se está llamando con ah tenemos que escoger ya mejor aún el chunk size se escoge a nivel de ejecución así que lo vamos a escoger al momento de ejecutar y si se dan cuenta para que no se vayan a confundir en el sacsp1 no estamos ocupando el chunk size no lo estamos ocupando así que que escojamos uno u otro valor no le va a afectar al sacsp1 en el fondo es inmune entonces chunk size es el último argumento ya vamos a ver qué pasa vamos a poner 6 threads vamos a poner chunk size eh chunk size 1 no primero vamos a poner chunk size quizás 1000 y vamos a tirar primero estamos tirando el sacsp1 ojo el 1 no le afecta al chunk size ya vamos a lanzar 2 veces a ver si tiempos son estables sí ahora voy a lanzar el 2 que sí tiene sí considera el chunk size entonces va a trabajar lotes de 1000 ya la manera que ya lo pensamos veamos cómo anda un poquito peor parece sí un poquito peor ahora el enunciado decía qué decía el enunciado decía probar con chunk size 1 igual a 1 ok vamos a ver qué pasa con chunk size igual a 1 anduvo bastante mal ahí fíjense y lo puedo repetir y efectivamente no es que haya sido mala suerte empeoró el resultado y si yo le mando un chunk size como de 1,2,3 1,2,3 un millón o sea lotes de un millón bien separado el problema se dan cuenta que nos empezamos a acercar al tamaño al rendimiento tope que tenemos con la primera solución entonces primera observación que tenemos que hacer ahora es que parecía ser que a la CPU le gustan los lotes de trabajo grandes o suficientemente grandes y no tan pequeñitos ok entonces en el fondo y hoy día vamos a entender algo súper importante en el fondo acá a ver si ponemos nt igual nt igual 4 ahí ya aunque sea balanceado aunque sea balanceado esta lógica de tener problemas pequeñitos para cada uno y ah no 3 ahí se dan cuenta que este es balanceado pero chunk size es pequeño entonces ahora tienen que prestarme atención chicos porque ahora hay una parte importante que es ¿por qué? ¿por qué anda mal con chunk size pequeño y por qué anda bien con chunk size grande? y eso tiene que ver la razón es por el false sharing ese es el responsable en el fondo false sharing ¿qué significa? que es false sharing la definición es cuando las cachés creen solo creen creen que tienen que hacer coherencia pero en realidad nunca necesitaron hacerlo pero lo hicieron igual o sea lo hicieron no es que solo crean sino que lo hacen pero lo hicieron igual entonces esto tiene castigo en rendimiento sin duda ¿por qué tiene castigo? porque hay que actualizar valores internamente entonces ¿se pueden imaginar ustedes chicos algún o sea ¿se pueden imaginar por qué se produce esto? yo les expliqué el fenómeno pero pueden imaginarse como para el ejemplo ¿por qué se está produciendo alguna idea? me gustaría que lo vayamos descubriendo juntos a ver yo les voy a dar al comienzo no es tan visible esto por eso es que quería verlo con ustedes que se vayan de este curso sabiendo esto que es súper útil ¿por qué ocurre? ok pensémoslo de esta manera miren Thread 0 core 0 ¿cierto? se va algún core core 0 tiene L1 L2 de caché ok ponémoslo así separado L2 y L2 tiene una línea de caché y esa línea de caché recuerden de qué tamaño trataremos de hacer memoria del curso de qué tamaño son las líneas de caché usualmente así como a grandes rasgos guardan un valor o guardan múltiples valores múltiples múltiples ¿cierto? sí múltiples valores entonces vamos a definir acá que por ejemplo línea de caché de largo 4 así como para inventar acá un ejemplo Jullete sin irnos tanto por las ramas entonces ¿qué va a pasar? que el Thread 0 cuando lea al leer x1 la línea queda igual a x1 x2 x3 x4 ojalá que se estén imaginando ya qué es lo que va a ocurrir cuando el Thread 1 esté en el Core 1 leyendo L1 trabajando con su L1 L2 todo perfecto pero cuando lea su valor al leer x2 ¿qué valores va a traer para la línea de caché? ¿qué creen? ¿cuáles valores creen que va a traer? ¿ya? usualmente x2 x3 x4 y x5 sí eso sí ¿ya? mira hay unas sutilezas en verdad así con la alineación de memoria pero las vamos a ignorar ahora eso no nos va a no nos va a volver falso el punto al que queremos llegar ya el punto al que queremos llegar va a ser siendo real el Thread 1 va a leer el x2 pero se trae el x3 el x4 el x5 ¿se dan cuenta? y bueno si nosotros avanzamos para el 2 y el 3 eso están en el core 2 core 3 que estamos pensando que hay que hemos ejecutado con un procesador paralelo donde cada core puede hacerse cargo de cada thread claro y acá x3 x4 ya y x4 x5 y y acá x5 x6 y acá x7 x8 ya entonces el problema es el siguiente que y este es como el punto débil de la coherencia de caché como funciona hoy en día en el proceso de base paralelo que es que si nosotros tenemos los threads muy cerca uno de otros lo que va a pasar es que vamos a generar situaciones donde se produce false sharing ¿por qué? porque cuando nosotros estemos trabajando en paralelo y el thread 2 o sea el thread 1 modifique su x2 ¿qué va a pasar? el mecanismo de coherencia de caché le va a mandar una alarma al x2 de la caché al x2 del t0 y el t0 ni siquiera está usando el x2 no sé si me entienden nunca lo necesitó simplemente que las cachés son de cierto largo y se traen todo así funcionan las cachés no pueden traer lo que uno quiera o sea la caché no puede traer solo el x1 se trae todo todo lo que alcanza a traer es como una pala entonces se empiezan a a formar alarmas falsas entre todos los núcleos o sea este le tira alarma a este y este tiene que actualizar el x2 como por emergencia y lo mismo pasa con el x3 el x4 el x5 ¿ok? el x7 etcétera aquí aquí me 4 5 si aquí no sé qué no sé si lo 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 ah aquí está el 6 ahí está 6 4, 5, 6, 7 ahí ya y este 1, 2, 3 sí a ver sí ahí está y y claro entonces y fíjense que eso es solamente para el primer dato que accede a cada thread después cada thread ustedes saben que accede después el 0 accede al x5 el t1 accede al x6 el t2 al x7 y el t3 al x8 eso nuevamente va a volver a ocurrir el problema entonces estas falsas alarmas que empiezan a ocurrir entre todos que se vuelven locos hace que se vuelvan locos en el fondo enviando datos por la CPU como el mecanismo Snoopy se activa se envía un dato se hace un broadcast para los otros y resulta que todo fue inútil o sea todo o mejor dicho no fue necesario porque cada thread en realidad estaba trabajando con datos únicos ningún dato ningún ningún thread estaba compartiendo datos con el otro ese fenómeno se llama false sharing para que lo recuerden chicos y es uno de los talones de Aquiles de la programación paralela que hay que evitarlo ok ocurre en CPU ok ocurre en CPU solución ¿cómo creen que se evita esto? en base a todo lo que hemos visto ¿cuál es la solución sencilla? con chunk size más grande correcto chunk size más grande y de hecho una buena técnica es que el chunk size en realidad para el caso de OpenMP ustedes lo pueden ignorar y cuando lo ignoran por ejemplo como acá al no definir chunk size lo que se hace es que se escoge por defecto chunk size igual a n partido en nt y eso es bueno y eso es bueno porque esos son los segmentos más grandes que podrían salir ¿se entiende? obviamente aquí se arregla todo internamente cuando no es múltiplo de que el último el último segmento podría pasarse del n pero todo eso se arregla no se preocupen todo eso se arregla internamente ¿no? no hay que hacerse ese cargo ustedes del problema cuando ocupan el OMP paralel entonces chicos no alcanzamos a ver el 3 y el 4 pero realmente no importa porque el punto importante lo tocamos igual que es el del paralelismo tuvimos aceleración una buena aceleración y vimos el tema del fault sharing que es como el CPU entonces aprende a hacerlo así como una especie de como por ahora parece ser como una especie de regla por estos tiempos que es que para la CPU los trabajos que van a paralelizar ojalá sean trabajos grandes para cada thread cosa de que no vaya a ocurrir esta cuestión entonces en fondo que el resto de la línea el resto de la línea de caché siga teniendo trabajo que es para el thread 0 en el fondo ¿ok? eso eso chicos entonces y eso efectivamente si va a ocurrir a cabo si lo vemos aquí acá o sea si empezamos a definir chunk size para el ejemplo de joyete que hicimos aquí a partir de 4 ya los 4 valores van a pertenecer a la línea y todo lo contrario ahora va a ser súper rápido porque se va a traer 4 valores de una y para el segundo tercer y cuarto valor no va a tener que acceder a la memoria RAM sino que va a acceder a la L2 inmediatamente o incluso a la L1 así que eso chicos eso era entonces ¿qué tiene que ver esto con arquitectura computadores? tiene que ver mucho recuerden mucho mucho recuerden que arquitectura computadores todos los esfuerzos que se han hecho en los computadores para evolucionarlos tienen que ver con el rendimiento y la eficiencia digamos que nadie nadie ha querido convertir el computador en algo engorroso por convertirlo en algo engorroso sino que han querido ver formas de que el computador sea más eficiente y pueda entregar más rendimiento y bueno para que no queden con la duda de que en que consistía 3 y 4 SACSPI 3 y 4 iba a consistir en en implementar el paralelismo que vimos aquí o esto que vimos acá también de forma manual así como así no se carga usted esa es la otra manera de programar el OpenMP y es una versión súper potente vamos a ver si alcanzamos la otra semana o sea no la otra semana no quiero vamos a ver si alcanzamos el viernes pero pero ahí tenemos que batajar y dar prioridad que yo creo que primero veamos GPU veamos SACSPI GPU y ver un poco también la motivación de eso y ahí si queda tiempo volvemos a este SACSPI ya chicos para finalizar no más veamos para finalizar volvamos al método 1 entonces da lo mismo quiero no más contarles cuánto terminó siendo nuestra aceleración con 6 núcleos entonces tenemos ese tiempo ahora con un núcleo tenemos incluso la inicialización de arreglos que se haya acelerado eso es maravilloso tenemos eso y si nosotros dividimos 1.23 ustedes dividen el tiempo el más lento o no el más lento en realidad no ustedes dividen el tiempo con el que se quieren comparar nos queremos comparar qué tan rápido somos versus el secuencial entonces S va arriba y el nuevo algoritmo paralizado va abajo 0.40 4.6 8.4 y tenemos lo que se llama speed up eso se llama la aceleración la aceleración fue de 3 por y eso nosotros también le podemos poner dividido en la cantidad de threads o sea que fue 6 y ah pero ahí ocurrió un creo que un error a ver acá donde hay que moverlo acá 6 por ahí dividido en 6 además y eso da la eficiencia paralela ok entonces tenemos speed up y eficiencia paralela entonces speed up en el fondo es como sobre 1 es bueno sobre 1 es speed up en el fondo menos de 1 es que empeoró y ojalá lo más arriba y eficiencia paralela entre 0 y 1 ok es como un porcentaje 100% eficiente 0% eficiente eso tiene que ver con que con los eh cuánto retorno cuánto beneficio tuve pero en relación a los recursos que yo empleé entonces en este caso empleamos de hecho tiene mucho sentido empleamos 6 recursos que son como los threads que van a ocupar 6 núcleos ok ocupamos 6 recursos que serían los 6 núcleos y tuvimos 3 por de aceleración como retorno eso es justamente una eficiencia paralela del 50% ya pero eso eso ya tiene más que ver con computación paralela pero igual se los quería dejar ahí para para que lo tengan en cuenta chicos entonces entonces estamos listos por hoy vamos a vamos a terminar chicos eh si copiar esa línea está bien vamos a ver